Estamos en el cine con Guido Rusconi, una vez más te recibimos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Todo bien? Bien. ¿Bien? Ya más, ya canchero. Ya estoy más suelto ahí. Está bien. Pero sí, bien, gracias por invitarme. Vine a hablar una vez más, agarrando un poco lo que dejaron los Oscars la semana pasada, preparé una columna sobre cine coreano. ¿Cine coreano por el ganador del Oscar? En relación a Parasite, que, bueno, como había anunciado quizás en la última vez que vine, que tenía chances de ganar, aunque yo no lo creía, pero bueno, terminó ganando para sorpresa de muchos. Así que, y mucha gente fue a verla después. Yo tuve la experiencia de ver cómo un cine se llenaba para, mucha cola para ver Parasite después de que haya ganado. Lo cual es un efecto bastante común, pero siendo una película coreana, a veces tiene esa cuestión de la lengua, del idioma, y de ser un tipo de cine que viene de muy lejos y que tiene una idiosincrasia muy diferente a la nuestra, y también al cine de Hollywood, que quizás también estamos más acostumbrados a ver. A ver los yanquis. Sí, entonces bueno, que la gente haya ido a ver en masivamente Parasite, me parece un efecto muy positivo que tuvieron estos Oscars de este año. Tal cual, tal cual, Guido. Pero digamos, de acuerdo a tu análisis, a vos particularmente no te sorprendió que haya tenido... Sí, me sorprendió, pero, o sea, era como una mezcla de deseo y análisis más racional. No me sorprendió de 100%, porque era candidata, pero que haya ganado una película en habla no inglesa, digamos, es sorprendente. Bien. Bueno, a ver, dale. Traje como un acercamiento muy breve a lo que es el cine coreano, porque es bastante extenso, como cualquier industria cinematográfica de cualquier país. Primero que nada, hay que aclarar que Parasite es la primera película que gana el premio a Mejor Película Extranjera de Corea, o sea, nunca había ganado ninguna película coreana en ningún Oscar. O sea, tenemos, por ejemplo, Argentina ganó dos veces el Oscar a Mejor Película Extranjera, Brasil no lo ganó nunca, y así. Sí. Desde Asia, generalmente el cine más conocido es de Japón, o de China, de Taiwán, de esos países, pero Corea como que recién a principios del siglo, de este siglo, del siglo XXI, como que empezó a tener mucha más preponderancia, más importancia. Salieron autores y directores muy novedosos que hicieron películas muy buenas. Y todo esto culmina 20 años después en que Parasite gana Mejor Película haciendo historia, literalmente. Lo primero que quería también destacar es la presencia, la importancia de una mujer en todo este proceso, que se llama Miki Lee, que es una mujer que es un magnate del entretenimiento coreano, ¿no? Es en parte la gran responsable de que Parasite haya tenido tanto éxito, porque, primero que nada, para que nos demos una idea de lo magnate que es, es la heredera de Samsung, ¿no? Ya con eso tenemos un parámetro, sí, bueno, ¿por dónde va? Cada vez que nos compramos un celular, va a los bolsillos de esta señora. Que, bueno, después termina produciendo Parasite, así que es como que, en cierto sentido, lo estamos produciendo todos los que nos compramos un celular. Claro, claro, claro. Pero, bueno, también es la vicepresidenta de CJ Entertainment, que es esta empresa de entretenimiento, que, bueno, produce películas. Ella, bajo su mando, ha construido muchos cines en Corea a lo largo de estos últimos 20 años. ¿Sigamos comprándose los celulares? Y, bueno, inevitablemente eso pasa cada dos o tres años. Claro, claro, sí. Bueno, entonces, ella construyó muchos cines y como que impulsó mucho esta industria al punto que hoy en día en Corea es uno de los países en los que más se va al cine, estadísticamente. Mirá vos. Como que cada cuatro personas va por lo menos una vez al año. Y eso la Academia lo sabía también. Sí, sí. Es para tener en cuenta. Obviamente, la Academia siempre está mirando también a mercados nuevos para conquistar. Ahora está mucho con China. Ah, mirá. No sé qué pasará ahora con todo lo del coronavirus, pero hasta hace poco había, está muy puesto el ojo en China y alrededores. Pero bueno. Tal cual. También esta mujer es productora de este grupo de pop coreano BTS, que es muy popular ahora. Ah, mirá. Que también está teniendo mucho éxito en Estados Unidos e internacionalmente. Así que tiene su mano metida en muchos lugares. En un mercado bastante más amplio que lo que es Corea, exactamente. El impulso de esta industria y del negocio del cine es en parte, gracias a esta mujer, que repito, llama Miki Lee, que es como una especie de nombre, no es un nombre real, pero... Ah, es artístico. Claro, es como una occidentalización de su nombre real. Bien. Ella nació en Estados Unidos, pero es de familia coreana, bueno, tiene toda una familia bastante adinerada. Bien. Pasando esto, traje como cinco películas, cinco recomendaciones de películas coreanas. Si le gustó Parasite, que dentro de todo es una película accesible para un público que quizás no esté familiarizado con el cine coreano en general. Bueno, traje cinco recomendaciones y después algunas más de Java, si no se alcanza el tiempo. Pero me quería detener sobre cinco, que las voy a ir diciendo más o menos en orden cronológico. Bien. La primera de ellas es Con Ánimo de Amar, se llama. Voy a decir todos los nombres en inglés o en castellano porque no sé coreano. Está bien. Siempre tienen otros nombres en realidad, pero bueno, los que nos llegan son estas. Del año 2000. Suena lindo el título, ¿no? Sí, se llama In the Mood for Love, conocida mayormente con Ánimo de Amar. Es del año 2000, así que marca bastante el inicio de esta nueva ola de cine coreano. Bueno, está dirigida por Wong Kar-wai, que es uno de los grandes directores de esta nueva ola, que dirigió una película acá en Buenos Aires que se llama Happy Together. La ciudad de Buenos Aires es bastante partícipe de esta película, pero bueno, la que yo vengo a recomendar es In the Mood for Love, que es una historia romántica sobre dos personas que viven en el mismo edificio en los años 60, pero que la particularidad es que están los dos casados, pero sus esposos están teniendo un romance entre ellos. Ah. O sea, ellos vendrían a ser los engañados. Los engañados. Entonces, bueno, ahí empieza toda una cuestión. Es como una película muy sensual en el sentido de lo sensorial. Como que no hay una sexualidad explícita, pero siempre hay como una tensión ahí entre los personajes. Y es una película muy... Es un poco lenta, quizás para quien capaz no está acostumbrado a este estilo, pero... Claro, eso te iba a preguntar. Porque, a ver, yo cuando digo comedia romántica, digo Hugh Grant, digo Julia Roberts. Y acá es una... Igual esto está lejos de ser una comedia. Claro. Dije que había romance, pero... Pero es un drama. No te hace reír para nada. Ah. Pero digo, hay que acostumbrarse también a la sutileza coreana, a la impronta que le dan en el cine, y que trata estos temas de engañados, de amor, que no es lo mismo que por ahí la industria, ¿no? No, no. De Estados Unidos. Así que, bueno, esa es como la premisa. Sí. De estas cinco películas, de todas maneras, hay una sola que está en Netflix, que después voy a decir cuál es. Pero bueno, se puede conseguir... No sé si saben bajar películas o... Esta la vi en YouTube incluso, así que quizás siga existiendo el video. Bueno, pasamos a otra película totalmente distinta. Sí. Que se llama Old Boy, como chico viejo. Chico viejo, bien. De Park Chang-wook, del 2003, que es parte de una trilogía como de un género que se llama Venganza, ¿no? Como a alguien le hicieron algo, al protagonista le hicieron algo y él busca venganza, él o ella busca venganza. Esta película es parte de una trilogía de este director que tiene tres películas con temática de venganza. O sea, sería como... Bien. Esta es una persona que lo encierran sin saber por qué durante 15 años en una habitación y cuando sale, sale un día y trata de buscar a los que le hicieron esto y vengarse de ellos. Bien. Y saber por qué lo encerraron. Y bueno, después se va encontrando con muchas dificultades en el camino. Es una película... Si acá en la película anterior había como una cuestión muy sutil, acá es totalmente lo contrario, que es una película violenta, sanguinaria, visceral. Muy al estilo, así tipo... ¿Tarantino? Sí, bueno, Tarantino tiene mucho de Oldboy y viceversa. O viceversa. Como que es una película que a Tarantino le gusta mucho. Sí, sí. Digo para imaginarme un poco de qué va este film, ¿no? Porque... Sí. O sea, la conozca la película, pero para imaginarme... Hay una remake de Yankee, hollywoodense, digamos, de esta película que fue bastante mal vista, porque no respeta mucho. Vieron que justamente Hollywood, para que la gente no tenga que leer subtítulos y acostumbrarse a otro idioma, no promociona la película original, sino que hacen una remake hollywoodense. Bueno, Spike Lee, que es un director bastante respetado, hizo Oldboy, Yankee, y no le salió nada bien. Bien. Después seguimos en el año 2003 con Memorias de un asesinato que es del mismo director de Parasite, de Bong Joon-ho. Es como una de sus mejores películas que es en una provincia coreana, medio rural, empieza a haber casos de violaciones y asesinatos y como que se empieza a instalar cierta paranoia sobre un asesino serial, en un lugar que no tiene esta fama de tener este tipo de crímenes. Entonces acá se empieza a instalar una paranoia, hay detectives corruptos, hay detectives que no son tan corruptos, también hay violencia. ¿Qué es un policía? Sí, que es una de las características también de la nueva aula de cine coreano, que va mucho al cine, lo que se llama de género, entre comillas, que siempre son o policiales o de terror. O sea, excepto muy pocas, como que las que más se destacan son de estos dos géneros. Entonces hay mucho policial en el cine coreano y esta es una de las mejores que hay. Repito que es el mismo director que hizo Parasite hace poco, pero 15 años antes, cuando recién estaba como iniciando su carrera, bueno, esta fue la película como que medio que lo puso en el mapa, al menos del cine coreano. Lo instaló, digamos. Sí. Ahora hacemos un salto en el tiempo de 13 años porque tenemos de la doncella o de Handmaiden, también de Park Chang-woo, que es el mismo de Oldboy, que cuenta la historia de dos chicas que durante la ocupación japonesa en los años 30 de Corea. Una mujer es contratada como una dama de compañía o de una doncella, de un millonario, para que acompañe a su sobrina. Pero esta mujer en realidad es como una ladrona que le quiere robar. Bueno, pasan cosas, no quiero adelantar mucho de la trama, pero es como una película con muchos giros argumentales, muchas cosas que te sorprenden, como personas que pensabas que eran una cosa, después resultaban ser otra y así. Muy buena también esta película. Muy creativo, ¿no? Este creador de la primera que nombraste y ahora esta, digo, muy... Trama muy interesante. Sí, bastante versátil. Y la última de este top 5 de recomendaciones, que es como para rascar un poco la superficie de lo que es el cine coreano, que es la que está en Netflix, se llama Burning, o como quemando en inglés, de Lee Chang-dong, que está basada en un cuento del escritor japonés Murakami, Haruki Murakami, que es bastante popular también en estos días por... Siempre es candidato al Nobel, pero nunca lo gana. Y así. Y la trama es... Esta película también es un poco quizás lenta para los estándares que tenemos hollywoodenses, pero es como de esas películas que requieren un poco de paciencia y de estar mirándola un poco con más atención. Porque a veces pasa, que si estamos en el cine y no pasa tanto, y mejor que no pase, pero estamos en nuestra casa y nos ponemos a ver, agarramos el celular o nos extraemos. De verdad. Y ese tipo de cosas. Bueno, además, no es que la podés escuchar y entenderla, porque al menos yo que no sé coreano de oído, no puedo hacerlo. Entonces tenés que estar atento. Sí, 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 sí. Y en esta película un joven se encuentra con una ex compañera del colegio y empiezan a tener como una especie de romance hasta que en un momento ella le presenta un amigo que es bastante misterioso y que tiene un hobby como muy peculiar que es quemar graneros, quemar como invernaderos. Y bueno, también es como mantiene ese misterio de lo que pasa a lo largo de... dura como dos horas y media y es bastante larga. Y como decía, está en Netflix. Bueno, esas son las cinco que traje así como para... por si les interesa el cine coreano y quieren revisar algunas que han hecho historia. es una industria muy extensa y después un par más que están en Netflix muy al alcance son El Huesped de Won Jung Ho también el director de Parasite esa está en Netflix y después también está Tren a Busan o Invasión Zombie que es... es de zombies. Zombies en un tren. Es un enfoque un poco más original que las películas de zombies. Es bastante de las que... Todas que nombré es la menos... mi menos favorita pero es como para pasar un rato está bueno. Está bueno. Después, bueno, tenemos Chungking Express, The Whaling, Historia de dos hermanas, Primavera, Verano, Otoño, Invierno y Primavera. Otras que también pueden ser... Perdón, coreanas. Todas de esta época entre los 90 y los 2000 que la nueva ola de cine coreano se empezó a ser más popular. Hay muchos directores jóvenes que también están haciendo cosas bastante interesantes. Como que también tienen una perspectiva sociocultural muy grande. Son películas generalmente son realistas como que muestran un realismo nacional como que muestran lo que está pasando lo que estaba pasando en cierta época en Corea del Sur. Tienen propuestas que generalmente son bastante arriesgadas. Acá hay... Sobre todo con Oldboy y con las películas de Park Chan-wook hay escenas que se le graban en la mente a uno como que por lo osadas quizás. Entonces pueden gustar o no pero que marcan un estilo bastante peculiar que no lo vas a encontrar el cine asiático en general es bastante arriesgado en comparación a lo que nos tiene acostumbrado Hollywood o el cine europeo entonces uno pensaría que están como a veces como medio mal de la cabeza y un poco es así pero eso se traduce en películas muy buenas. y también hay como mucha creatividad en lo que es las técnicas de narrativa técnicas de cámara técnicas como que son innovadores así que está bueno darles una oportunidad y salir un poco de a veces lo que es la zona de confort Sí, sí, sí más para sí y teniendo el alcance Netflix o YouTube o poder bajar películas es como que no hay excusa realmente para Sí, sí acostumbrar como a veces uno tiene que acostumbrar el paladar a nuevas comidas me parece que es acostumbrar también un poco los sentidos a otro cine ¿no? Es un poco esa la propuesta Así que te agradecemos mucho Guido Bueno, te invitamos cuando quieras venir Bueno